En un principio, era el verbo, y el verbo se convirtió en profecía. La bestia gurpera vive y crece cada día más. La profecía se está cumpliendo. Somos la única emisora de radio con vida propia que te entiende, que late al ritmo del 89.1. Bajo las siglas, XHGDA, con 50.000 bucks de total potencia. Desde la cueva de la bestia, en la Chacuintepec Sur, edificio Santa Rosa, 560 Penthouse 2, colonia americana. Código postal 44.100, queremos saber de ti. 33.11.32.29.50, ahora el tiempo es nuestro. Es tiempo de demostrar, es tiempo de demostrar, porque la bestia, la bestia, es la cadena de radio, con mayor expansión y con mayor preferencia en todo el país. No eres parte de este éxito. Somos la bestia 89.1.